Bueno, pues muchísimas gracias por estas interesantes conferencias. Hemos tenido el gusto de tener a estos excelentes conferencistas el día de hoy. Yo, más allá de retomar conclusiones de estas presentaciones que han sido supremamente claras, quisiera ahondar en algunos puntos antes de abrir a preguntas que creo que son supremamente interesantes para el sector asegurador. Bueno, en primer lugar quisiera conversar sobre un punto con el doctor Veiga Coppo y obviamente los demás panelistas invitados también a oír sus conclusiones al respecto. Y es acerca de la disyuntiva permanente a la que nos enfrentamos hoy en día las aseguradoras entre el cabal cumplimiento de la normatividad en materia de protección al consumidor financiero versus la agilidad que requieren ciertos canales de comercialización como es un canal de telemercadeo o un seguro vendido en una caja de un supermercado y demás. Obviamente, sin lugar a dudas, y creo que todos los que trabajamos en una compañía de seguros sabemos lo difícil que es cumplir con una norma que exige una entrega anticipada y un condicionado, una explicación de coberturas, exclusiones y garantías en un canal de este tipo. Pero al mismo tiempo también vemos que el gobierno quiere lograr una penetración de seguros muy fuerte y digamos que el punto que yo quisiera retomar es, y lo mencionaba el doctor Montealegre en su charla, es si en este momento nos enfrentamos ante la necesidad inminente de una regulación que por un lado no restrinja esta comercialización masiva de seguros, pero también proteja debidamente a los consumidores y a estos consumidores que son los que más protección requieren porque son los usuarios, digamos, de la masa. Yo es que todavía estoy en shock con lo que ha dicho en el anterior comente y creo que a los profesores y abogados somos los únicos, doctor Montealegre, que nos salvamos. El resto ya se ha cargado él a los corredores. Entonces, digo, bueno, pues yo creo que al final lo que es el asesoramiento, las apps todavía no lo van a hacer y tardará mucho la máquina en reemplazarnos. Pero bueno, es claro que todos estos nuevos riesgos ignorados, estos nuevos mecanismos o procedimientos instrumentales, pues bueno, ayudarán a democratizar, si se permite el término, más el contrato de seguro. La pregunta que me haces, evidentemente, es un poco la de la conciliación entre lo moderno, lo tecnológico, las nuevas tecnologías, las nuevas formas de contratación y la obligada, necesaria tutela del consumidor de seguros. Ponías un caso, por ejemplo, pues la rapidez de cuando el condicionado, yo pongo un caso muy rápido personal, que es cuando nació mi primer hijo, tengo dos que yo sepa, es decir, y yo pues creo en la seguridad pública, es decir, en España la sanidad pública es y era de las mejores del mundo y pues las compañías aseguradoras privadas tenían bastante poco que hacer. Es verdad que prácticamente no prestan servicios sanitarios, sino que contratan con otros, etcétera, para que presten y pagan pues su per cápita, etcétera, etcétera. Y es un gran negocio de la sanidad, y eso todo lo de la sanidad privada, para quien se la puede pagar. Como hoy ya está saturada la pública y la privada, pues ya no sé si es buen negocio o no. Yo contraté en menos de un minuto el seguro, por teléfono, y fue impresionante. Y cuando le dije, bueno, ¿y cuándo me vas a mandar el condicionado? Me dice, ¿para qué lo quiere usted el condicionado? Digo, no, no, es que ya le regalo incluso hasta 15 días retroactivos. Esa fue la manera de negociar de una de las mejores compañías de seguros de sanidad privada que hay en Europa. Entonces dije, mira, pues en casa de Herrero cuchillo de palo, pero es que yo como Santo Tomás quiero tocar y quiero meter el dedo en la llaga. Y al final de tanto preguntar, pues la persona se le fue de las manos la contratación y me puso al jefe, al supervisor, y dijo, oiga, es que yo quiero ver el condicionado. Y dice, no, no, es que le cubre todo. Y lo oncológico, dice, hombre, también, pero hay ciertos tratamientos que no. Me empezó a dar la batería de lo que no. Y digo, entonces, bueno, ¿cuáles son los riesgos? Pues bueno, esto es lo que es lo superficial y la esencia, ¿no? Un poco la circunstancia y la esencia. Es verdad que los nuevos procedimientos y canales de contratación tendrán que permeabilizarse lo suficiente para permitir una mayor tutela. Y eso, pues con la rapidez de la sociedad de consumo de masas que tenemos, cada vez es más complicado, porque la gente, es verdad que entre que te den un condicionado y el que tú puedas cliquearlo en un ordenador o darle al enter para firmar o no firmar, pues prácticamente es lo mismo. Entre recibirlo en papel y tenerlo, porque no te lo vas a leer nunca, porque cuando empiezas en la segunda página ya no entiendes nada de lo que están diciendo, o en la tercera, por la terminología, no por nada más, o tenerlo en un link o tenerlo en un archivo en tu ordenador, pues la tutela tampoco se desquebraja por eso. Pero donde está el riesgo yo creo que es en todo lo que viene nuevo, y sobre todo en los riesgos emergentes, o en los riesgos que la dogmática ya le llama los riesgos ignorados, ¿no? Tienes que mocha ahí. Ya no solo son riesgos tecnológicos. Las nuevas formas de contratación, vale, se están despersonalizando. Si estamos desterrando a los asesores dentro de poco, no sé en cuál era, si es el true motion o la otra, que ya te permite hasta liquidar los siniestros automáticamente, es que ni los abogados hacemos falta, con lo cual, pues no lo sé. Habrá que buscar ese equilibrio, y es verdad que los legisladores, si por un lado están proclamando y blasonando la tutela, el consumo, la protección, la parte débil del contrato, y sin embargo permitimos formas que parece ser que no perfilan tanto o no ahondan en esta tutela, pues habrá que restablecer ese equilibrio. Muchas gracias. Bueno, un siguiente punto que quisiera tocar yo sobre la conferencia del doctor Pablo Márquez es una paradoja que encuentro yo entre el hecho de que el mercado asegurador haya sido liberalizado en su competencia, como lo mencionábamos, digamos que en algún momento estuvieron las tarifas y los productos absolutamente regulados y pasamos a un esquema de libre competencia que buscaba, tenía como finalidad fundamental proteger a los consumidores. Sin embargo, hoy en día estamos viviendo una realidad también en el mercado asegurador y es que esa libre competencia ha generado el pago de unos valores absolutamente desbordados a los canales de comercialización que hoy en día en muchos productos lo que generan es que las aseguradoras estén pagando muchísimo más a los canales de comercialización que lo que asumen por siniestros reales, lo cual sin lugar a dudas repercute en el incremento de los precios a los asegurados finales. La pregunta puntual es si nosotros deberíamos pensar en que este sistema no fuera tan libre como es hoy en día, sino un poco más regulado porque al final de cuentas probablemente esta libertad de competencia no está generando la protección a los consumidores que en su momento se creyó que iba a generar. Pues, por principio no creo que uno pueda esgrimir que hay un mecanismo distinto a la libre competencia para que haya mayor libertad, o perdón, para que haya mayor bienestar del consumidor y me parece que lo que está pasando en el sector, si lo estoy entendiendo bien es que al final de cuentas los costos de comercialización se están subiendo mucho seguro, y creo que es un principio típico de libre competencia y creo que el caso a citar es el caso trinco de los Estados Unidos al final de cuentas precios altos atraen nueva competencia y muy seguramente habrá alguien que luego con el tiempo esté dispuesto a suplir por menor precio esas necesidades de comercialización que tiene la industria yo no creo que se requiera más regulación la regulación normalmente genera desincentivos de competir e impide la innovación y a lo que viene el punto es pues como estás viendo, quizá si hay un segmento de la cadena que vaya a transformarse con las nuevas tecnologías de la información es el de la comercialización entonces muy probablemente, incluso lo hablaba hace un minuto incluso Fasecorda se puede poner a empezar a innovar y empezar a buscar cómo financia nuevas aplicaciones para disminuir ese costo en la cadena hoy, por ejemplo, el año pasado solo en financiación de nuevas aplicaciones para comercialización de mercados seguros se recaudaron 2.2 billones de euros o sea, esto es la gente que invierte en startups que van a suplir a alguien en ese mercado luego, no creo que la respuesta sea mayor regulación sino al contrario, más flexibilización y solo para decirle al profesor que los profesores y los abogados nos quedan la vida también contada nos quedan por ahí máximo 10 años porque los sistemas de inteligencia artificial están de alguna manera reemplazando la mayoría de lo que nosotros hacemos no es porque se depriman ni nada por lo pronto los abogados vamos a presentar una demanda contra el doctor Márquez por terrorismo y con eso lo vamos a tener a raya unos días un par de comentarios sobre las preguntas que ha formulado nuestra coordinadora del panel y es en cuanto al punto que la pregunta que absorbió el profesor mencionaba en la exposición y quisiera reiterar eso que la forma de conciliar el desarrollo de los nuevos canales de los canales alternativos incluidos los que puedan desarrollar el sector a través de las nuevas tecnologías es que los productos sean muy sencillos, estandarizados en algunas jurisdicciones esos productos que se pueden comercializar a través de esos nuevos mecanismos son los que no tienen exclusiones y entonces la pregunta del condicionado y de las exclusiones resultará innecesaria pero alguna formación básica mínima en mi opinión deben tener las personas que comercializan estos productos quienes nos llaman por el teléfono a ofrecernos un seguro bancario deberían estar en capacidad de responder la pregunta ¿y este producto tiene alguna exclusión? ¿o qué pasa si esto es un siniestro o esto no está amparado? y no simplemente ser una operaria del call center o sea, la masificación y la penetración del seguro no puede depender exclusivamente de vender más claro, se trata de llegar a más gente y de llegar en términos económicamente más eficientes pero con unos productos que no constituyan digo yo, una frustración adicional a la mala imagen que desafortunadamente tiene el sector entre los consumidores y en relación con la segunda pregunta de los gastos de comercialización quisiera decir lo siguiente justamente esa falta de vigilancia de buena parte de los actores hacen que nosotros no tengamos sino los datos de los corredores o sea, lo que yo hago en el gremio para saber cómo está el tema de remuneración de canales de comercialización es tomar el balance de las aseguradoras en los rubros del PUC del plan de cuentas que dicen costos de intermediación y restar lo que le pagan a los corredores que ellos también reportan sus estados financieros a la superintendencia y eso demuestra que el 70% de los gastos de comercialización las aseguradoras se los pagan a sus propias fuerzas de venta a los agentes y a otros canales no institucionales entre otros a los bancarios las comisiones más altas que paga el sector asegurador las gana el sector bancario a través de ese producto que teóricamente es de fácil comercialización hay comisiones de hasta del 40% y del 50% para mi beneplácito como representante del gremio los corredores de seguros las comisiones más bajas en promedio las perciben los corredores son más altas las de los agentes las de las agencias y de canales tan poco regulados como concesionarios grandes superficies ahí se está quedando la plata entonces cuando el sector mire eso puede empezar a mirarse en el espejo porque ese es lo que está pagando eso es lo que está pagando los grandes costos y hay unos costos asociados a canales de comercialización que tampoco se dan cuando el intermediario es corredor independiente y es muchas aseguradoras incurren los gastos propios de montar una oficina facilitar un computador y otros recursos a sus agentes y sus agencias costos en los cuales no incurre obviamente respecto de un corredor de seguros porque él tiene su propia infraestructura pero ahí hay una hay una tarea muy importante por desarrollar y unos estudios muy interesantes donde aparentemente los productos más sencillos y que se comercializan más fácilmente son los que están generando un mayor costo para el sector asegurador gracias doctor Montalegre y toca usted un punto supremamente importante dentro de dentro de las conclusiones relevantes de 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 estas conferencias que tuvimos y es el tema de que precisamente a través de estos nuevos canales de comercialización encontramos todo tipo de personas ofreciendo seguros si encontramos un tendero que ofrece seguros un telemercaderista una persona de un supermercado personas que sin lugar a dudas pues no cumplen con los requisitos de idoneidad que debería cumplir un intermediario que cumple un intermediario de seguros hemos tenido unas muy acaloradas discusiones en fase colda acerca de la interpretación de la circular 050 y su ámbito de aplicación la circular 050 establece que se trata de una circular que entre otras cosas regula los requisitos de idoneidad para la intermediación de seguros y cuando menciona el ámbito de aplicación se refiere a las personas naturales vinculadas como aquellas que tienen un vínculo contractual laboral con una compañía de seguros agencia agente o corredor y que se dedica a la colocación de seguros de un lado tenemos una posición que dice esta zona circular que se refiere a intermediarios y claramente su título así lo establece por ende todas estas exigencias son aplicables a agentes agencias y corredores dado que esta es una actividad restringida a este tipo de personas hay otra posición que muy fuertemente argumenta que precisamente por esas realidades que estamos enfrentando hoy en día de desprotección a los consumidores y es que cualquier persona está ofreciendo seguros esta norma se refiere a cualquier persona que tenga este tipo de vínculo y que esté ofreciendo seguros que tendríamos acá a los telemercaderistas a un comercial de una compañía que va y ofrece un seguro en fin tendríamos un ámbito de aplicación muchísimo más amplio cuál es la opinión que han tenido ustedes en el gremio en relación con este punto Sí, muy buena pregunta muchas gracias no la paradoja del esquema actual de regulación y supervisión es que el sector asegurador incluido las personas que pueden comercializar seguros sigue siendo regulado están vigentes las normas del estatuto orgánico que hablan de la comercialización a través de corredores agentes y agencias para que se pudiera utilizar el mecanismo de los corresponsales de seguros el gobierno tuvo que sacar un decreto para que se pudiera institucionalizar bancas seguros en Colombia fue necesaria una ley de manera que lo que lo que lo que lo que tienen que cambiar es la indiferencia digamos de las autoridades frente al tema porque lo que usted dice es verdad y tomó mucha ventaja porque llevamos 20 años con este esquema donde la gente así como ustedes se acuerdan que Carlos Duque el famoso publicista hace unos años sacó una tarjeta de navidad con frases famosas y decía que cuando un economista quedaba desempleado se encontraba con un amigo por la calle le decía y usted que está haciendo yo monté una banca de inversión así ahora uno se encuentra con una persona que trabajó en el sector asegurador y le dicen y usted que hace ahora y dice no monté un broker pero ese monté un broker no es ni una agencia ni un agente ni un no es una informalidad la indiferencia del estado ha dado lugar a la informalidad y eso es pésima noticia para el sector no solamente para los corredores esto que que expuse hoy le decía comentaba rápidamente con el doctor Jorge Humberto Botero los primeros interesados en que haya una regulación adecuada y una supervisión adecuada que mucho habrá que ver qué es lo que hay que supervisar aquí son los consumidores y los propios aseguradores porque si no el mundo se nos volvió con todas estas vigilancias con todas estas regulaciones con todas estas cargas el mundo de que es este mundo el regulado y todos los demás que quieran hacer esto también lo pueden hacer y no pasa nada qué bueno lo que nos contó el doctor Márquez sobre las nuevas tecnologías y ojalá que tengan muchos desarrollos yo me preguntaba qué pasaría el día que se lleven las primas quién va a recolectar esas primas esos fondos esos recursos y qué pasa con el día que se desaparezca el que lo recaude y a quién vamos a acudir ese día tendremos que desarrollar otra aplicación para que persiga y supervise al que se lleve los dineros del aplicativo que sin intervención de aseguradores ni intermediarios pudo formar ese fondo común gracias bueno muchas gracias he visto varias manos levantadas doctor Botero por favor bueno sería pretencioso que yo aspirara a contribuir a la claridad entonces voy a optar por la línea de contribuir a la confusión el agua y el jabón son magníficos elementos para combatir los riesgos de infección pero a veces el agua y el jabón no bastan y se requieren antibióticos esta parábola a qué apunta a que si bien como lo estaba diciendo tan brillantemente Pablo la competencia es un vehículo extraordinario para proteger a los consumidores a veces se requieren antibióticos y el antibiótico es la regulación la segunda idea que quiero tocar son tres muy rápidamente es esta la racionalidad de los consumidores tiene límites y por ende la competencia en esos eventos no los protege doy dos ejemplos las propiedades terapéuticas de los medicamentos no podemos dejarlas a que el mercado los productores de medicamentos los fijen en los empaques de las drogas sin ningún control estatal y nos hagan creer porque muchos estaríamos dispuestos a creerlos que esas drogas o medicamentos son el elixir de la eterna juventud o que pueden curarnos de cualquier dolencia pero una tercera idea como digo para contribuir a la confusión es esta no siempre la competencia agrega valor que es una situación extrema ¿verdad Pablo? y paradójica doy un ejemplo los atributos de los portafolios de inversión de los fondos de pensiones se parecen como una gota de agua a la otra pese a lo cual los fondos de pensiones y esto es totalmente racional desde su punto de vista compiten duramente gastando sumas ingentes por los afiliados ¿qué puede ocurrir normalmente al fin del ciclo anual? que se gastaron sumas gigantescas trasladando afiliados de un lado para el otro y del otro para el uno con un resultado que puede ser equivalente neto equivalente a cero pero se gastaron unos recursos cuantiosísimos que quizás podrían haberse utilizado para nutrir las cuentas de ahorro pensional entonces uno se pregunta ¿será que esa competencia es sana o habría que regularla para restringirla? no siempre como lo estaba planteando Pablo la mayor competencia produce resultados positivos pero gracias por ayudarme a confundirlos muchas gracias ¿quieren hacer la pregunta? no claramente y ahí pero tiene razón no siempre no siempre a pesar de que por principio siempre se asume que la competencia y esto es como está nuestro sistema legal incluso definido es artículo 333 de la constitución desde luego la libre la iniciativa libre y la libre competencia es el principio que debe regir en la actividad económica y claramente también me tocó ser regulador de comunicaciones hay momentos en los que incluso hay empresas a las que les conviene que haya competencia y no regulación en el sentido de que si hubiese regulación probablemente habría mayor bienestar del consumidor en algunos segmentos estoy totalmente de acuerdo pero eso no implica en mi concepto que la mayoría de las soluciones a las cuales podamos llegar en un caso como el que se planteó es el caso en el cual hay entre comillas unos precios o comisiones exacerbadas no se puede resolver por más competencia es decir normalmente los precios excesivos surgen es en razón a que no hay alguien que haya logrado tener la forma de competir con los costos menores claramente hay casos en los cuales se requiere algún tipo de regulación sobre todo en aquellos casos en los cuales se está buscando que la regulación tienda o mejore o facilite las posibilidades de que los consumidores tomen mejores decisiones pero volviendo al tema de tecnologías de la información pues las tecnologías de la información cada vez nos están haciendo mejores consumidores porque nos están permitiendo hacer cálculos que antes no podíamos hacer hoy probablemente una aplicación de celular hará mejores cálculos que los que podemos hacer todos acá juntos en un solo día y eso está de alguna manera completando la capacidad de decisión que tenemos y solo por muy brevemente en Europa y en los Estados Unidos y sobre todo bajo el presidente Obama y en el Reino Unido bajo Cameron se han desarrollado múltiples iniciativas de una forma de protección al consumidor que se llama que está basada en principios de economía del comportamiento o behavioral economics que parten de ese principio de que el consumidor desafortunadamente no es racional y al contrario toma las decisiones más como las tomaría Homero Simpson que como las tomaría un verdadero hombre de negocios y han llevado a desarrollos de teorías de protección al consumidor en las cuales el Estado en lugar de tomar una decisión por el consumidor le da lo que ellos llaman un notch o un pequeño empujón para que tome una decisión mejor informada o que algo lo haga pensar mejor sobre la toma de decisiones en el mercado en el mercado de seguros por ejemplo y sobre todo en los seguros previsionales se inventaron algo que es increíble y es que le ponen una foto envejecida de la persona antes de tomar el plan de aseguramiento pensional por decirlo así porque lo pone a la persona en la situación futura no en la situación actual todos tenemos formas erradas o sesgos errados para pensar sobre el futuro uno siempre piensa que le va a ir mejor entonces desde luego ha habido muchas formas de protección al consumidor incluyendo estas que son muy recientes que en mi concepto las tecnologías de hiperinformación harán de alguna manera innecesarias porque llevarán a que tengamos la capacidad de procesar la información que antes no podíamos Muy buenas tardes yo tengo una idea que quiero presentar a los panelistas que pues no es la solución completa pero podría de pronto ayudar al problema que de alguna manera a los problemas que se han tocado el día de hoy ¿cuáles son? la doctora María del Mar pues hablaba básicamente de esa relación de muy costosa del canal llámese agente llámese corredor o otros canales esponsos supermercados etcétera etcétera frente al valor o el porcentaje que tiene la prima cuando la aseguradora al final tiene que asumir la indemnización y relacionado también con lo que habló el profesor Vega en el sentido de que por lo menos lo que yo he visto en el caso colombiano ahorita con las funciones jurisdiccionales de la superintendencia muchos de los litigios que hay son por un problema de información o de la entrega a la información que se le da al consumidor final y al final pues la aseguradora tiene que perdónenme la expresión chuparse la condena y la multa pero el canal no y esto se debe básicamente a un problema que nadie se dio cuenta cuando se redactó el estatuto del consumidor que a diferencia del régimen normal donde hay una solidaridad entre el distribuidor y productor para efectos procesales los pleitos en la superintendencia los puede interponer solamente el consumidor contra la entidad vigilada pero no contra canales no vigilados como tal y ni siquiera la aseguradora puede llamar en garantía o cualquier otra figura procesal que se yo y aquí conecto con la conferencia de esta mañana de Arturo donde de alguna manera se debería discutir dentro de ese mismo pleito la responsabilidad profesional de ese canal y la relación con su aseguradora entonces mi pregunta es consideran ustedes que en una sería importante que dentro de ese mismo pleito del consumidor se discuta la responsabilidad o la relación que hay entre canal y aseguradora es un poco incómodo la posición en la que en este momento me encuentro porque todas estas preguntas me llevan como si yo hubiera venido aquí a hacer una defensa con escudo del gremio que represento pero su pregunta me obliga a hacer una nueva reflexión sobre el tema expuesto y es los corredores de seguros por un indebido asesoramiento por una mala gestión responden con su propio patrimonio tienen pólizas de responsabilidad civil de infidelidad y riesgos que cubren esa responsabilidad la superintendencia eliminó la obligatoriedad de ellas hace años que porque no tenía facultades para eso la superintendencia tiene facultades para todo pero invocando no tener facultades eliminó una obligatoriedad pero los corredores de seguros por políticas internas no hay ninguno ni nacional ni extranjero que no tenga una póliza de responsabilidad civil y es un responsable directo y es un vigilado o sea en el caso que usted propone puede ser sujeto pasivo de una demanda de una acción de protección al consumidor ante la superintendencia y tiene que responder con su propio patrimonio y esa arbitrio regulatorio de que las agentes y los agentes no están sujetos a vigilancia etcétera llevaría al absurdo que usted plantea en su pregunta de que entonces no se les puede vincular de ninguna forma ni directamente como demandados ni como llamados en garantía o litisconsortes en un proceso ante la superintendencia porque la norma quedó restringida a que se resuelvan acciones contra las entidades vigiladas podría uno ver este mismo tema desde mil puntos de vista y llega a la misma conclusión porque hay una raíz absolutamente inadecuada que es la que explica todo eso y es que los que hacen lo mismo tienen regímenes distintos unos vigilados y con unas garantías y con unas regulaciones y otros no vigilados que están habilitados por la ley para hacer eso pero ni siquiera tienen la condición que les permita llevarlos formalmente ante la justicia en este caso de la superintendencia el micrófono manifestó usted en su conferencia la protección del consumidor del seguro y nos indicaba que se metía en un solo saco el consumidor indistintamente si se hablaba del tomador del asegurado del beneficiario y nos colocó el ejemplo del tercero perjudicado que en el seguro de responsabilidad civil tiene acción directa mi pregunta va encaminada al contexto de los herederos del asegurado deudor en el seguro de vida grupo deudor y mi pregunta es la siguiente como solucionan los operadores judiciales en España las reclamaciones de los herederos del asegurado en contra de la aseguradora en los que dentro de un seguro de vida grupo deudor por omisión de la entidad financiera que presta el dinero que es beneficiaria del seguro está en lugar de iniciar las acciones que le corresponden dentro del contrato de seguro decide hacer efectiva la garantía del crédito en contra de los herederos esto confrontado con el artículo 88 de la ley del contrato de seguros española que ejerce una fuerte consagración del derecho propio de seguros y establece enfáticamente que el derecho del beneficiario a percibir la prestación asegurada está inclusive por encima de las reclamaciones de los herederos y acreedores del asegurado si es que existe alguna posición que se pueda resaltar de estos operadores judiciales al momento de resolver este conflicto muchas gracias gracias vaya pregunta tengo tres minutos 31 puedo usar una hora a ver por partes bueno gracias por la pregunta lo pasate en enjundia bueno vamos allá por un lado yo cuando hablaba de la noción de consumidor la quería hacer un sentido amplio holístico y sobre todo porque la doctrina es verdad yo le llamaba despectivamente el convidado de piedra porque muchas veces es culpable de su propia desidia y otras no es culpa suya de lo que pueda pasar por los problemas de información o de conoscibilidad objetiva de no saber verdaderamente comprender el alcance de sus derechos los riesgos cubiertos o su propia posición jurídica es cierto que no se puede comparar el tomador asegurado ni el tomador con beneficiario que no es parte del contrato de seguro y muchísimo menos el tercero perjudicado con respecto a la pregunta del tema y a que toca la ley española y el artículo 88 yo parto de que el beneficiario para empezar no tiene derecho a nada es decir el beneficiario no es que el artículo 88 consagre una posición irreductible o imbatible dependerá un poco en función de cómo se le ha designado o no se le ha designado si el carácter es revocable o no o la irrevocabilidad porque normalmente la causa en la designación de un beneficiario es una causa donataria donan de causa que no creen de causa pero llevado hasta un extremo hay que ver si en algún momento y hace un rato en el descanso me lo preguntaban varios asistentes al foro si la posición del beneficiario siempre es inatacable o por contra cede es verdad que cuando se le designa con carácter irrevocable salvo ciertos casos de que él pueda o tenga algo que ver con el siniestro o con el fallecimiento en cualquiera de condición de participación en el siniestro puede hacer que pierda por indignidad sucesoria a otra serie de extremos la posibilidad de ser beneficiario también es verdad que el ser el renunciar a una herencia no implica que renuncies a la condición de beneficiario pues un contrato intervivos con eficacia mortis causa pero las dos preguntas que me hace centrales son una ante seguros de amortización de préstamo o cualquier tipo de seguros de financiación donde la entidad aseguradora no es beneficiaria es cesionaria no es beneficiaria del contrato de seguro sino que simplemente tendría el hipotético derecho a una cesión por la parte no cubierta por preterición o muerte anterior del deudor a la sazón asegurado y probablemente también tomador del seguro aquí los problemas empiezan primero por la autocontratación si la entidad financiera está obligando a autocontratar un determinado producto con ella misma o con una sociedad del grupo al que pertenece de matriz bancaria con lo cual eso ya deja bastante que desear porque están prohibidas desde el digesto este tipo de operaciones segundo si hay una preferencia o no una preferencia de esta persona cesionaria frente a los eventuales herederos que tuviera o causavientes o derechoavientes que son figuras distintas el asegurado el de cuyo es que muere que es el deudor y que dejan impagada una deuda aquí hay que ver si el nombramiento de cesionario comillas beneficiario es una garantía o no es una garantía normalmente un banco cuando financia una operación de crédito o cualquier tipo está abusando y aquí si lo digo con toda literalidad al exigir sobre garantías hasta el punto de desvalijar el asplendium que dicen los alemanes el patrimonio del deudor porque están exigiendo toda una batería de garantías que no van a exigir en el ordenamiento español precisamente ni siquiera de ese abanico de garantías la ley lo obliga a uno cuando uno pide un préstamo o una financiación aparte de la hipoteca si es que cabe nada por desgracia hay más sagrado que la hipoteca parece que es ancor santa en los ordenamientos jurídicos aunque la ley 1116 de ustedes permite el crédito laboral por encima de la hipoteca pero en Europa no es así ni en Estados Unidos pero te está exigiendo una hipoteca te está exigiendo avales te está exigiendo prendas anticresis y al mismo tiempo una serie de seguros para amortización de préstamos o seguros de vida donde la entidad financiera aquí sí es beneficiaria y no cesionaria lo más sangrante de estos casos es que ni siquiera el ordenamiento le exige una preferencia de una es decir hay un ju seleccionis por parte de la entidad bancaria a elegir frente al patrimonio al que se va a dirigir lo más fácil es ir por un fiador o por un avalista pero una entidad aseguradora o que pertenece a una matriz bancaria nunca va a ir contra un producto asegurador o porque en definitiva se lo está exigiendo a sí mismo con respecto a los herederos es decir es atacable o es inatacable la posición del beneficiario con respecto a los herederos si unimos esta premisa con la primera de la financiación o de la amortización del préstamo en tanto en cuanto el préstamo esté vigente y no se haya amortizado capital de intereses y comisiones etcétera es inatacable por esa vía ahora si llevamos el caso de los beneficiarios con los herederos o el beneficiario con otro tipo de acreedores porque también puede pasar imagínense el supuesto de que un patrimonio del asegurado que el asegurado es insolvente me da igual que sea aquí persona física o persona jurídica es atacable la indemnización que se va a llevar al beneficiario frente al resto de acreedores en un patrimonio con insuficiencia patrimonial y que no va a ser suficiente para cobrar el resto de acreedores y sin embargo un beneficiario si se lleva al 100% de la indemnización es justo que cuatro hermanos uno sea el beneficiario y el resto ni siquiera cubran las legítimas en la herencia a la que tienen derecho del causante del padre que fallece y sin embargo uno de los hijos y se lleva que renuncia a la herencia y se lleva a la herencia es justo que el cónyuge cornudo apaleado y supércite se entera en el funeral que su marido era un sinvergüenza y tiene amante dos, tres da igual que sea hombre o mujer es decir y que ella se lleva o él se lleva la indemnización y el cónyuge supércite que le cuidó hasta el final de sus días y limpió sus llagas y sus extremidades al final no se lleve nada bueno hay una figura en el derecho civil que es la reducción de las donaciones por inoficiosa nadie puede recibir muerte más de lo que pueda dar en vida y la reducción de las donaciones precisamente es esto cuando la anerosidad al contrato salvo lo de Frenchurance que ahí yo lo que no me quedó claro Pablo es si le pasa el percance a uno todos los demás cobran o porque le pase a uno del grupo ya ninguno cobra el dinero que prestó o el dinero para asegurador ya no cobrarían ninguna ahí está la lectoridad pues aquí pasa lo mismo si las primas salen no surgen por arte de magia en un patrimonio con matrimonio en sociedad de gananciales de algún lado salió el pago de la prima en un padre que está pagando una prima muy alta para ser beneficiario uno de sus hijos y apartar preterir a los otros tres está empobreciendo el caudal hereditario porque está pagando con dinero presente el futuro que debería repartirse en las legítimas entre los hijos y lo mismo pasa con el resto de acreedores es atacable en derecho la figura del beneficiario si se está lesionando el derecho de terceros como consecuencia de previamente haber el tomador o asegurado haber lesionado la parte o las expectativas de derechos que tuvieran los causavientes o derechohavientes que vivieran o convivieran con él es atacable la indemnización si hasta la medida del empobrecimiento del patrimonio por ejemplo la viuda puede atacar la indemnización que va a cobrar una tercera persona o por no dar morbo imagínense que es la iglesia que antes pasaba mucho la gente se lo dejaba la iglesia no para espiar pecaos si no se sabe muy bien por ese paparatismo que teníamos en la religión y la fe antiguamente es atacable si es atacable porque salió el dinero de un patrimonio que se ha ido empobreciendo y aquí pasaría lo mismo con los herederos pueden atacar la parte si se han violado o violentado las legítimas expectativas de los suyos pero eso por las reglas de las donaciones no por las reglas evidentemente usted dice muy bien el artículo 88 del contrato seguro no dice nada de lo que yo estoy diciendo pero es esa interpretación imagínense el supuesto un beneficiario que es insolvente y un asegurado que muere que es insolvente muere antes hay un muere hay una premoriencia anterior del asegurado a la del beneficiario por ejemplo por lo tanto entra el dinero en la masa activa del beneficiario es atacable por el resto de acreedores del concursante que es el asegurado el dinero que va a parar al concurso del beneficiario yo creo que sí porque sale el dinero de ahí gracias al pago de las primas por eso es esencial la anerosidad del contrato seguro por eso no vale que una aseguradora te devuelva al año a los dos años a los tres Pablo lo decía muy bien no es un seguro pero es un sustitutivo del seguro bueno pura especulación una pregunta para el doctor Robledo el doctor Robledo yo creo que está familiarizado con el tema de las pólizas colectivas o las pólizas de grupo que básicamente ah perdón doctor Márquez que pena Márquez Robledo si que pena no que pena que pena doctor escúcheme usted sueña con Robledo el superintendente si es que ayer lo di en el aeropuerto esa fue la confusión que pena entonces pues usted debe estar familiarizado con el tema de las pólizas colectivas donde digamos las grandes empresas cooperativas pueden darle seguros digamos a precios muy competitivos a todos sus asociados en general digamos la práctica del mercado es que algunas pólizas colectivas son viables y son legales y otras no entonces pues el mercado se inventó una cosa que se llama la agrupación ilegal hay una agrupación que es que es legal que yo no sé donde está digamos bien ese donde se dibuja esa línea y hay una agrupación que pues que es es ilegal es claro pues que puede haber una ventaja en precio porque la aseguradora transfiere ciertos costos administrativos y ciertos cortos de cobranza y ciertos temas de cartera en una persona jurídica pero lo que no se entiende o por lo menos para mí no es muy claro es porque hay unas agrupaciones que son legales y otras que son ilegales o sea yo me puedo mañana meter a la cooperativa X que pues no tiene ningún criterio de riesgo diferente a pues que somos miembros hay muchísimas cooperativas y todos podemos pensar en muchísimos ejemplos que no tienen ningún riesgo ningún parámetro que las hagan diferenciadas sino pues que simplemente lo que están es manejando costos administrativos entonces la pregunta va encaminada a ver pues cómo puede ser que exista digamos una práctica o una regulación en el mercado que permita una y no la otra o sea por qué no cualquier persona simplemente puede hacer agrupaciones asumir los costos administrativos y comprometerse con el pago de la prima pues si estoy entendiendo bien la distinción al final de cuentas partamos digamos de los principios que hablamos atrás sobre prácticas restrictivas de la competencia porque también estoy viendo un tema que podía fluir desde el punto de vista de competencias leales pero como dijimos al principio uno de los elementos interesantes de los seguros y los aseguramientos en general y de cualquiera de sus posibles sustitutos sin que sean seguros es que el compartir información y el mantener información conjunta o tener información conjunta permiten entregarle algún tipo de eficiencia a los consumidores entonces no veo así en principio desde su perspectiva un problema típico de prácticas restrictivas de la competencia quizá vería un problema de competencias leal en aquellos casos en los cuales por alguna razón pudiera haberse afectado por ejemplo la industria aseguradora de uno de esos tipos de agrupaciones que usted considera ilegales yo no conozco cuál terminaría siendo la diferencia entre una y otra desde el punto de vista regulatorio y por lo tanto podría alegarse algún tipo de pues acto de competencias leal por violación de norma en razón a que podría estarse generando un tipo de competencia que genere una ventaja significativa en el mercado y que por lo tanto en razón a su ilegalidad termina siendo o considerada o considerada desleal y por lo tanto requeriría algún tipo de intervención una consideración que podría entrar en juego en ese análisis en esa hipótesis que usted plantea son las leyes de avias data la autorización hay personas que tienen información de sus clientes de sus afiliados pero para propósitos bien distintos de que esa persona derive un lucro convirtiéndose en un administrador de una entidad aseguradora esas normas también la tutela le corresponde a la superintendencia de industria de comercio y son muy exigentes en cuanto al tratamiento bueno eso se aplica y ustedes lo tienen en su agenda porque se aplica es una norma digamos universal o transversal como la queramos llamar las entidades pueden utilizar la información que se les confiere de terceros para los fines expresamente autorizados o los que corresponden a la naturaleza del contrato ¿no es cierto? cuando un afiliado o una persona se afilia a una cooperativa salvo que lo diga expresamente no estaría facultando a esa cooperativa en el ejemplo que usted propone para que se encargara de organizar la información de todos los afiliados con el propósito de obtener un lucro personal tendría que estar autorizado expresamente Hola hace unos años cuando Pablo Márquez nos dio una conferencia sobre el alcance del estatuto del consumidor pues nos nos pareció un poquito exagerada la cantidad de protección al consumidor y le preguntamos ¿por qué lo protegían tanto como si fuera un subnormal? y Pablo dijo ¿por qué lo es? porque cuando usted ve a una persona en un corredor de un hipermercado se da cuenta que actúa de manera irracional y no mira los productos que están por encima o por debajo de su línea horizontal de los ojos ahora que el consumidor tiene tantas aplicaciones tanta posibilidad de información también no sería justo como tratarlo como un adulto y decir ahora que se dio el sueño de Adam Smith de la real competencia en que un consumidor puede elegir lo que quiere pues al mismo tiempo tratarlo de una forma distinta porque ya es distinto el consumidor eso es lo que le pasa a uno cuando viene a la misma conferencia seguido la gente se acuerda de lo que uno dijo no tienes razón si mal no recuerdo en ese entonces lo que hablamos fue un poco de economía de esto del comportamiento y como la economía del comportamiento o más bien la psicología del consumidor genera diferentes tipos de protección y como por ejemplo el sector financiero y creo que la campeona en esos aspectos ha sido una profesora de Harvard que ahora es senadora en los Estados Unidos que se llama Elizabeth Warren que parte del supuesto de que todos somos irracionales y es un supuesto que más bien vamos a hacerlo más que irracionales somos predeciblemente irracionales porque desafortunadamente tenemos racionalidad limitada todos la tenemos si no tuviéramos racionalidad limitada ni siquiera estaríamos o si fuéramos plenamente racionales no estaríamos no habría seguros no es así de fácil el principio de irracionalidad implica que uno tiene información completa y perfecta y tiene la capacidad de predecir perfectamente todo es una utopía de la economía que desafortunadamente de alguna manera ha sido como lo decías ahorita el principio de la libre competencia ahora a lo que ha llegado la psicología más que la economía es encontrar que definitivamente todos tomamos decisiones irracionales pero incluso las decisiones irracionales tienen un patrón o un algoritmo que se puede revelar y hay un profesor que se llama Dan Ariely que es profesor de la universidad de MIT que es un psicólogo que probablemente sigue la línea del señor Kahneman que fue el que se ganó el premio Nobel de Economía por un artículo sin ser economista sobre cómo decidimos en cuestiones en situaciones diferentes de manera diferente en razón a que no somos una única persona desde luego yo y en este punto tengo que confesar yo estoy en ese momento de transición en el cual estoy empezando a ver que las tecnologías de la información definitivamente van a ser la herramienta para empezar a suplir o eliminar o cavar con nuestros sesgos derivados de nuestra irracionalidad y lo digo que estoy en esa transición porque lo estoy viendo pasar y lo estamos viendo pasar todos con múltiples tipos de herramientas para tomar mejores decisiones entonces lo que dice es cierto yo no creo que hoy podamos decir con tranquilidad que los consumidores superamos los sesgos derivados de nuestra racionalidad por lo menos limitada pero que van a haber muchas más herramientas que permitan hacer eso es cierto que estamos en un momento de transición en lo que va a facilitar nuestros smartphones se van a volver parte de nuestra vida porque van a facilitar que tomemos mejores decisiones todo el tiempo estoy de acuerdo y que eso va a hacer que la protección al consumidor cambie hay que empezar a ver porque también hay nuevas estrategias de mercadeo que hacen que pues nosotros cuando tomemos decisiones estemos distraídos por algunos incentivos que desde el punto de vista psicológico nos llevan a tomar decisiones que pueden ser erradas entonces no es un debate fácil pero en efecto si hay elementos que nos están permitiendo hoy tomar mejores decisiones sobre muchos mercados yo quisiera no sé lo que dijo el doctor Márquez no le escuché la conferencia anterior a Pablo pero la ley parte de la base de que el consumidor no es ni el más informado ni el menos informado ¿cierto? para efectos de evaluar el consumidor el consumidor que toma en cuenta el legislador hasta ahora es el consumidor medio no sé parte de la base de que el consumidor es un ignorante ni lo que está planteando el doctor Márquez yo no soy experto en eso pero tengo dos hijos estudiando psicología y por razón de la economía del comportamiento que constituyó la tesis de grado de uno de mis hijos me tocó o me tocó no me pareció simpático aprender un poco de eso es que esa teoría lo que está haciendo es cuestionando ese principio de que el consumo de que tomamos de que nosotros tomamos decisiones económicas que tal no ni ni Gracias. 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 Gracias.